¡Petra, ven! Ven. ¡Petra! ¡Petra, toma! Quitásela a este hueón grandote. Sale, pues Beto, deja que la Petra juegue también, pues Beto. ¡Beto, deja la Petra! ¡Beto! 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 ¡El hueón pesado! ¡Deja que la Petra juegue tan bien, po! ¡No solo tú! ¡Pesado nomás! ¡Ya, guagua, tome! ¡Tome! ¡Tome! ¡Tome mi guagua, Petra! ¡Tome! ¡Tome! ¡Toma! ¡Gárrala ahí! ¡Qué, mi pincel! ¡Qué, qué! ¡Toma, guaguita! ¡Qué! ¡No sé si me tengo nada en las manos, papá! ¡Pobre, duele el oído! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!